Y a través de la expedición de una nueva ley, pasamos a convertirnos en uno más de los estados que cuenta con una ley en favor de quienes se dedican a la producción de vino. Esto para impulsar a los empresarios y destacar también sus productos a otros niveles. Expiden ley vitivinícola en el estado para impulsar a productores de vino y uva. La ley ayudará a que empresarios y productores de vino puedan contar con una certificación de origen, ya que algunos países la solicitan al momento de querer exportar el vino a estos. Se generan mecanismos de participación ciudadana con la creación del Consejo Vitivinícola, instancia que será la encargada de llevar a cabo acciones de promoción del vino potosino. Se podrán celebrar convenios con entidades tanto públicas como privadas, con el fin de atender los procesos de certificación y capacitación. De esta forma, el estado de San Luis Potosí se convierte en uno más de los estados que ya cuentan con la ley, entre los que destaca Guanajuato por ser un gran exportador y el estado de Baja California. Por su parte, Querétaro se encuentra en iniciativa de la misma. Esta ley consta de 16 artículos y 5 transitorios. Además, contará con un consejo integrado. Que hoy le estamos dando certeza a nuestros compañeros vinibiticultores y sobre todo fomentar ese gran mercado que tenemos a nivel internacional, nacional e internacional. Diputados destacaron que algunos productores ya han ganado medallas internacionales y buscan seguir posicionando al estado y sus vinos para atraer mayor inversión. Los municipios que producen el vino en San Luis Potosí son Soledad de Graciano Sánchez, Río Verde, Villa de Arista, Villa de Reyes, Moctezuma y Venado. Algunos de los productores pioneros son los siguientes. Barras del Altiplano, La Malanca, Pozo de Luna, Cava Quintanilla, Bodegas 1881, Casa Fronda y Viña Cordelia. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Itzel Villal.